Ponte la gelatina Ponte la gelatina Ponte la gelatina Me gusta la garatina, son de colores, son de colores, son de muchos colores, son de muchos colores, son de muchos colores. ¡Dónde es la! ¡Tírame una foto! No toco mi amada. ¡Tírame una foto! ¡Tírame una foto! No toco mi amada. No toco mi amada. Ahora yo te ené. Ahora yo te ené. Yo te quiero a ti. ¡Salí, tate! ¡Ahora sí! ¡ Dirame una foto! ¡Tírame una foto! No toco mi amada. Yo la paso bien. No toco mi amada. Yo la paso bien. ¡Ahora yo te ené. ¡T Fernanda! ¡Quiere coisa elé. Yo te quiero a ti. ¡Salí, tate! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.